En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Tal como viene Primicia Galentita del día de ayer. ¿A qué hora se ha comenzado el programa, Quique? Bravo Prado. Diecisinco. El reloj marcaba las dieciséis Primicia de Combaters por Willard. Y les confirmo que Patricia Benavides ya tenía a Bruno Pacheco. Pero ¿cómo se desenvuelven los acontecimientos? ¿Qué es lo que quiere conocer Bertita? A ver, Chory Stacey. Habla por teléfono Bruno Pacheco. Evidentemente le dice Carmela Sandoval. Silvia Barrera me ha pedido tu teléfono, te va a llamar Bruno Pacheco. ¿Y cómo sé que es Bruno Pacheco? Contéstale. Le contesta y la fiscal de la Nación lo escucha. Ya no soporto más, señora fiscal. Me quiero entregar. Esto es el fin de semana. Ah, se quiere entregar, se quiere poner a derecho. ¿Está usted dispuesto a colaborar? Voy a decirlo todo. Todo sobre cómo llegan a las elecciones. Todo sobre Puente Tarata. Todo sobre Heaven Petroleum. Todo sobre Deltron. Todo sobre las coimas recibidas por Juan Silva Villegas. Pero por las coimas que hasta el momento suman dos en contante y sonante de parte de Samir Villaverde. Va a darle fe, como que ya le dio fe, a los primeros 30 mil soles que otorga, como Adela de sus coimas, Samir Villaverde al presidente de la República. De ahí le da otros 50 más. Ese audio ya lo tiene Liz Patricia Benavides y corroborado. Nada más y nada menos que Bruno Pacheco. Ya lo tiene. Pero además tiene el audio. Está dando el audio Samir. En donde le confirma el sobrino Fray que el tío recibió la plata. Todo eso va a ser, y ya fue colaborado. Bueno, sí, sí, digo usted como es cierto, sí, sí, Samir ha dicho la verdad, sí, sí. Eso ya lo va diciendo. Hoy día es el tercer día y por si acaso los interrogatorios duran más de ocho horas. Entonces, estando conversando, Liz Patricia Benavides Vargas con Bruno Pacheco. Ok, vamos a hacer esto en orden. Ella se comunica con el equipo especial de inteligencia que ha formado junto con la Policía Nacional. Y ellos responden a, por favor, Harvey Colchado. Esa fotito es importante, Johnny Stacy. Tenemos la fotito de Quique Bravo Prado de Harvey Colchado y el equipo de inteligencia. Entonces ella le dice, Harvey, ese es Harvey. Ponme la foto de los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces Harvey Colchado, Luis Silva Collazos, Franco Moreno y Walter Lozano, que no es nada de Agustín, se encargan ya de apresar a Bruno Pacheco y llevarlo a ver recaudó para cumplir con las diligencias de ley. Pero además, he de decirles que la fiscal de la Nación no solamente ha copiado temas sobre Puente Tarata, repito, sobre Geven Petroleum, le hace biodiesel. Él le va a confirmar, y regreso a Bruno Pacheco, la compra de la tesis plagiada. Pero además, junto con estos cuatro señores, la señora Liz Patricia Benavides. Entonces, pónmela en pantalla a Liz Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Dairon Woman, para ponerle así, va a tener como confirmar que el presidente de la República, junto con gente de la Dichín, ¿no es cierto? Que era la División Chotana de Inteligencia. Han hecho toda una serie de maniobras para encubrir y proteger a quienes iban a ser capturados hace unos días. Entonces, ese caso fresquito, el del encubrimiento, es mediante el cual ella, la fiscal, junto con el testimonio de Jarvis Colchado y los demás señores que testifican el día 5, va a terminar de cerrar el círculo para pedir la detención preliminar del presidente por generar delito de ejecución continua. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo real. Tiempo real. Gracias por ver el video.